Tenemos 13 compañeros positivos que obviamente están en su casa, pero también de manera afortunada ya no tenemos ninguno que esté ni grave ni enfermo, básicamente ya estamos teniendo compañeros que son positivos pero que son asintomáticos. ¿13 en lo que va de la contingencia? No, el día de hoy. Es un número que se nos está moviendo permanentemente, algunos que resultan positivos pasan a descansar a su casa, a los 14, 15 días de acuerdo a las indicaciones del médico se vuelven a hacer el examen, si ya son negativos se reincorporan con nosotros. ¿Y durante la contingencia? Si no mal recuerdo, el número más alto que tuvimos durante toda la contingencia, el número más alto fueron 40 compañeros. ¿Y cómo se hizo para cubrir estos espacios de los compañeros que se fueron a descansar por tener COVID-19? ¿Se suspendieron las vacaciones? ¿Se suspendieron los descansos? ¿Cómo se cubrieron? No, no hemos suspendido ninguno de los derechos de los compañeros, lo que hemos estado haciendo es trabajando más y mejor los que estamos todos los días ahí. ¿No redujo la fuerza policial? Sí, redujo obviamente al estar estos números afuera, pero era parte del mismo proceso y nosotros teníamos que dar respuesta modificando nuestras estrategias. ¿Incluyó a los elementos de tránsito o solamente policías? No, todos, 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 todos. Llevamos también el control hasta del personal administrativo, o sea, llevamos un control de todos los días, de toda la secretaría para ver cómo estamos. Hace unos meses nos obsequiaron mil pueblas rápidas, las aplicamos también en el personal, hemos estado...